Hola, soy Navarrete, asesor energético para Naturgy. ¿Alguno de estos has preguntado a qué temperatura deberíamos tener la nevera? ¿O por qué nos conviene tener luces de led? Hoy he venido a ver una buena amiga y vamos a ver qué tal lo hace. Me pregunto si pasará la prueba. Mira, ya he llegado. Es que es más puntual, es un solete. Es un solete este Navarrete, rima. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me ha gustado eso, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, ¿has corrido hoy o qué? Eh, corro. La verdad es que... Espérate, que cierro un segundito la puerta, perdona. Me cuesta más, porque entrenar me cuesta más, pero estoy en forma. Sí, bien, ¿no? Entonces vienes con las endorfinas a tope de power. Eso significa que no me darás mucha caña. Bueno, llevo mucha energía. Vamos a ver qué tal estás tu carro energético. A ver, yo creo que alguna cosilla estoy haciendo mal. Hago autocrítica porque, a ver, a mí me gustaría ahorrar un poquito más en la factura de la luz y vivo delante de un parque. Me gustaría, pues, llevar una vida lo más sostenible posible y, pues, respetuosa con el medio ambiente que hay que comprometerse con esas cosas. Vale, pues tú no te preocupes, Nuria, porque a mí todo esto tampoco me lo sé en el cole. Entonces, juntos iremos aprendiendo. Verás como tú, Mercedes, alguna cosita y uno más uno hacen once. Entonces, vamos a ver... Me encanta que hayas dicho lo de cole, porque es que esto te va a flipar. ¿Qué dices? Yo me dedico también a redes a hablar de la realeza y todo eso. Y yo he explicado muchas veces que la reina Leticia, cuando llegó a Zarzuela, que ya no tenía ni idea de cómo funcionaba todo eso, iba con una libretita apuntándolo todo. ¿En serio? Y digo, yo también. Entonces, mira, te he puesto título Navarrete Rus. A mí me encanta, de verdad. Para tomar nota de todo. Pues, perfecto, no estarás pensando quitarme el sitio. No, hombre, no. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos, por ejemplo, por el comedor. ¿Te parece bien? Ya, perfecto, pues. Yo te sigo. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Vamos allá. Vamos para allá. A ver, Navarrete, ¿qué ves aquí en mi salón? Bueno, 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 lo que veo, lo que veo. Digo, mira, no te doy el estirón de orejas porque... ¿Mal? Mira, que hacen las luces encendidas, Nuria, con la cantidad de luz que tienes. Te lo puedo explicar. No es lo que parece, te lo prometo. Vale, eso espero. Vamos a ver, explícame. Yo solo las enciendo cuando le hago desfiles a mi chico y esto suena raro. No, porque me hago, me pruebo la ropa para la tele, para los vídeos y todo eso y entonces yo me lo pruebo y le desfilo por aquí a mi chico y entonces mi chico me dice, bien, mal, devuélvelo, no te queda bien, te queda fatal, siempre muy sincero. Y luego las apago. Yo aquí solo utilizo esta pequeñita por la noche porque la tele ya ilumina. Perfecto. Y esta bolita y el cactus de postureo. Vale, vale. Pues entonces, retiro lo dicho, me quedo con tu idea y voy a hacerle lo mismo a mi mujer. ¿Los desfiles? Hombre. Quiero un vídeo de eso. Además, con dos luces así, digo, voy a triunfar. Quiero un vídeo de eso. Vale. Entonces, ¿qué te diría yo aquí para poder ahorrar de forma fuerte? Tienes luces halógenas. ¿Vale? Sustituyalas por luces de LED. Ah, vale. Pues yo pensaba que era LED esto. Son halógenas. O sea, no halógeno. No halógenos. Viva el LED. Las luces de LED son luces frías que consumen hasta un 80% menos y viven hasta 10 veces más que las convencionales. Vale. Por tanto, solo ahorrando en eso nos pagamos la comida, Nuria. Ah, fenómeno. Ah, es un buen halógeno. Y además es fácil de hacer y es una inversión que recupera rápidamente. O sea, eso es el mejor consejo que te podía dar. Y además, con la luz que tú tienes aquí, ningún problema. Y les puedo cambiar yo misma. Tranquilamente. Por cierto, una cosa que se me ha pasado, Nuria, decirte es que el halógeno genera mucha luz, pero calor. Ah. Vale. Entonces, claro, tú tienes la suerte de tener una buena ventilación que te va renovando la estancia. Muchas casas no la tienen. Entonces, claro, te va generando calor y entonces hay que compensarlo con aire acondicionado o con la calefacción y esto le pega a la factura. Claro, claro. O sea, hay que intentar. Es otro contra que tienen. Claro, yo aquí no siento para nada el aire acondicionado. No me hace falta. Perfecto. No, además tienes ventanas, tienes una buena ventilación. Te felicito por ahí. Sí. Como la canción de Shakira. Ah, ¿sí? ¿Esa que cantan mis hijos? ¿Sí? ¿Qué bien actúas que haces así como el robot? No, no, no. Estás actuando. Tú estás siendo súper sincero. Sincerísimo, sí, sí. Además, me encanta porque tienes buena luz, la luz te da el subidón y luego me encanta también porque tienes cortinas. Sí. Claro, la luz le pega el calor, entra y la cortina evita, digamos, protege la estancia. Claro. Y luego, pues entiendo que sueles ventinar a la primera hora, ¿no? Bueno, de hecho, tengo abierto casi todo el día. Siempre. Pues perfecto. Pues muy bien por la ventilación, muy bien por las cortinas y regulín, regulán por los halógenos. Bueno, pero casi siempre están apagados. ¿Lo has apuntado? Sí, sí, sí. Todo apuntado aquí en mi lista de Navarrete Rules. Vale, pues entonces, a ver, yo creo que aquí ya está. ¿Dónde vamos ahora? Pues mira, continuamos. Acompáñame que te sigo enseñando mi casita. La tengo mona, ¿eh? Bonísimo. Además, tienes un montón de libros. Igual me voy a llevar unos lobos. Venga, Navarrete, a ver aquí en mi cocina. Aquí quería llegar. Aquí quería llegar, Nuria. Voy, 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 voy. Voy a pillar, voy a pillar. Aquí conviven mis amigos los electrodomésticos que son los que más consumen en la casa. Casi más de la mitad, ¿vale? ¿En serio? Sí. Entonces voy a empezar por uno de mis preferidos, que es el lavavajillas. Vale. Como veníamos cantando y para que no se te olvide, te voy a dar un tip muy bueno. Vale. ¿Te acuerdas la canción de Fonsi del Despacito? Despacito. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Guay. Pues no se te va a olvidar porque ¿ves este botón? Sí. El eco es mi botón preferido, ¿vale? Tú siempre pon el programa económico. Perdóname, yo creo que te estás equivocando porque 4 horas 40, eso es muchísimo. Bien, te explico por qué porque es una de las cosas que nos cuesta más explicar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad que tú cuando vas por la autopista con el coche y vas a 100 consumes menos combustible que cuando vas a 130 o 140? Yo no voy nunca a 130 o 140 porque está prohibido, pero me han dicho que sí. Pero me pillas el símil. Sí, sí, sí. Vale, pues aquí lo importante es lo mismo. Cuanto más lentas van las máquinas, menos consumen, más ahorran y no solo eso, más viven. Porque una persona que vive permanentemente estresada se muere antes que uno que va tranquilo por la vida. Ay, pues me voy a morir yo. No, tú no te mueras. Vale, vale, vale. No te mueras que todos queríamos sin ti. Vale, vale, vale. Entonces, siempre el programa eco, despacito, Fonsi, cuida las máquinas. Vale, vale. Y pues a Fonsi, ven a ponerme brillantador. ¿Por qué se me ha encendido la lucecita de la brillantador? Eso te lo va a decir, ¿eh? Digo, ¿quién se encarga de eso en casa? No, 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 de la brillantador lo pongo siempre yo. Vale. Pero mi chico siempre lo carga el lavavajillas, o sea que si ves algo mal, le echas la broca a él. Vale. Segundo consejo. Vale. ¿Me permites que lo abra? Claro. Vale. Por ejemplo, aquí quería ver yo, ¿ves? A ver. Siempre que puedas, intenta llenarlo casi al total de su capacidad para aprovechar la carga. Claro, o sea, ahora no lo vamos a poner. Ahora nosotros esperaremos a la cena o incluso la comida de mañana. Os hacéis como yo, lo vamos llenando. Claro, claro. Perfecto, pues nada. Pues dicho con esto, con el lavavajillas, esos dos consejos, de momento, pero vamos. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. No, no, te felicito porque además bastante bien. Te felicito que bien actúas. Y el Fonsi, podemos hacer un careoje un día con ellos. Bueno, seguro que nos contratan.